Si es verdad Toma 856 Acción Escena Escena ¿Cómo que modo libre? ¿Por qué modo libre? ¿Por qué no repite? Porque somos uno menos ¿Quién falta? ¿Quién falta? Alvaro que se ha caído Ah, mierda Joder 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 No, eso es una página del juego Para comprar tanques y Militar Material militar ¿Y si no vamos a tranquilizarnos A mi actividad de Lidra? Sí No, no, no Que nos tiramos una hora ahí volando A ver que se una este hombre y O si no, yo qué sé Vamos a Destiny Vamos a Destiny Ya lo haremos mañana O Jota termina de editar Nos vamos a Destiny Álvaro ¿Que quiere gastar dinero de móvil o qué? Que se te ha ido la luz Y yo qué culpa tengo Llama a la electricista No a mí Yo soy de mantenimiento Pero no a Jimmy Dile Que no pasa Lo de borrar datos De todo pasa a veces Es justo cuando estás guardando En el disco duro Y se te va la luz Puede que sea que no Pero tú tranquilo Tú enciende la luz Y llama a Iberdrola No me Venga Hasta ahora Y me llamo Y me llamo aquí Y me llamo por teléfono Esto lo guardo Esto lo guardo ¿A qué tejado? ¿Quieres subir? ¿En coche o andando? Ah, en coche Espera, calle Espérame, calle Bueno, espera ¿A dónde has llegado tú? Tírate en coche, calle Que yo te miro Que yo te miro desde aquí Ah, sí que ha llegado el tejado Calle, intenta llegar a donde está Álvaro Ah, vas a saltar por aquí Pues venga Tírate Que me pasas por encima No, ya no me atropella Me pasas por encima Has llegado súper bugueado Aparcado ya lo verás en YouTube Venga, Jota Y otro que se tira Cómo os gusta la gravedad ¿Eh, chicos? Cómo os gusta la gravedad Otro pa' abajo Mira ¡Hala! Lo que se divierten con 9,8 newton ¿Qué diría Sheldon? ¿Qué apocalisis? ¿Qué barca de 9? ¿Esto es una barca de 9? Tú estás muy flipado, ¿eh? Esto es un almacén con chambroso Ah, que es una barquita, tío Que no la veía yo Que es una barca El arca de 9, dice Pido permiso para aterrizar Saludando Pido permiso para aterrizar Saludando Venga, Jota, que va ya Entrega a ti Ese es Ese es de la culpa de todo He estado a punto He estado a punto He escucharme Me quito He estado a punto He estado a punto He estado a punto No, no, no Mira, parece que está bailando, Álvaro He dicho He estado a punto No sabéis que está muy mal señalar Pues toma En el dedo en el ojo, ¿no? A ver, espera Méteme el dedo en el ojo Bien, Jota ¡Por fin! Gracias a mí Eh, no lo he hecho mal, ¿eh? Y a ver, ¿en qué congresista la idea que tú me gustas? Eh, campear En vez de ir avanzando a lo bestia Jota, Javier Sí Pues ella va a ajusta a tiempo, ¿eh? Esto molesta un montón Que tarda en cargar ¡Ah! ¡Eh, hay uno ahí! ¡Vamos a meterle uno ahí! ¡Un gui!